A disposición de la justicia ordinaria quedó un indígena aruaco identificado como Rafael Francisco Hernández Maestre, sindicado de asesinar al líder aruaco, Julio Zabaleta Luque, en medio de un hurto registrado el pasado 21 de septiembre en zona rural del municipio de Pueblo Bello. El procesado fue enviado a prisión por el delito de hurto agravado y homicidio. En un giro significativo en el caso del asesinato del líder aruaco, Julio Zabaleta Luque, la justicia indígena entregó a Rafael Francisco Hernández Maestre a la justicia ordinaria, luego de una investigación conjunta con la Fiscalía General de la Nación. Hernández Maestre, identificado como el responsable del crimen, fue capturado por homicidio y hurto agravado. El 21 de septiembre pasado, Julio Zabaleta Luque, un respetado mayor y líder de la comunidad aruaca, Kwanimun, fue brutalmente asesinado en la vía rural de Pueblo Bello, Cesar. La investigación reveló que Hernández Maestre atacó a la víctima con un palo, causándole la muerte, y luego le robó sus pertenencias, incluyendo una mochila con un millón de pesos y un poporo de la etnia aruaca. La comunidad indígena se encuentra conmocionada por este crimen, ya que Zabaleta Luque era un defensor de los derechos de sus hermanos indígenas y un líder fundador del territorio. La cabildo Digneri Izquierdo expresó su determinación de velar por la justicia en este caso, enfatizando que no solo mataron a una persona, sino a una cultura que forma parte de este territorio. Gracias a la colaboración entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, se ha logrado hacer justicia en este caso, y se ha enviado un mensaje claro de que los crímenes contra líderes indígenas no quedarán impunes. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.